El Consejo de la Magistratura ante el incremento de casos de violencia familiar y feminicidios a nivel nacional presentó el estudio técnico de creación de juzgados de instrucción contra la violencia hacia la mujer en la cual se solicita al Gobierno Nacional vía la Comisión 898 de seguimiento a las resoluciones de la Cumbre de Justicia la asignación de presupuesto para la creación de 31 juzgados especializados en esta materia. Hemos presentado a la Comisión de la Ley 898, que aglutina a todo el sector justicia a la cabeza del señor Ministro de Justicia este estudio técnico de creación de juzgados de instrucción contra la violencia hacia la mujer. Estamos pidiendo que de manera extraordinaria el Estado pueda aprobar un presupuesto para crear 31 juzgados más y poder enfrentar esta problemática, que sin duda es una bomba de tiempo en un Estado de Derecho no se puede tolerar semejante situación de violencia que no tiene solución al parecer porque también la estadística nos refleja que de todos estos casos tenemos 14% de sentencias eso sin duda también nos llama a la reflexión al propio órgano judicial nos ha llamado fuertemente la atención de que desde la promulgación de la Ley 348 el año 2013 a la fecha tenemos 191.000 casos de violencia registrados en 27 juzgados que hay en Bolivia que se dedican a los trámites, a los procesos de violencia bueno, habían 18 juzgados de violencia hemos refuncionalizado 9 con ello hemos llegado a 27 juzgados que son totalmente insuficientes para enfrentar esta dura realidad nacional en la confrontación del mundo cumplen función 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0